hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy la sección de photoshop es arte bien como han visto en el título del vídeo hoy hacemos un efecto papel moneda cogemos una imagen y le hacemos ese efecto que tiene digamos de puntitos que tienen los billetes sobre todo algunos países con esas sombras y ese digamos como si estuviera grabado en algún tipo de material bien y antes de empezar el vídeo de hoy les recuerdo el curso de photoshop de 2024 que tienen en el canal más de 11 horas en un solo vídeo con un índice en la descripción y con los materiales necesarios para que puedan pues aprender a usar photoshop si no tiene el 2024 pues tienen hasta la versión 2021 también en un solo vídeo de años anteriores y si también tenemos el curso de adobe illustrator de 2024 también con índice en la descripción y de 2023 por si quieren aprender todo sobre el mundo vectorial bien pues vamos con este efecto de papel moneda con photoshop 2024 bien y antes de continuar con el vídeo les recuerdo las fabulosas ofertas que nos ofrecen los amigos de x fan a toda la gente que ve los vídeos de bm informática ya saben licencias de windows y office baratas legales y de por vida tienen las siguientes ofertas por ejemplo windows 10 profesional por 878 una licencia si compramos más licencias pues la tendríamos respectivamente más barato por ejemplo cinco licencias estarían en menos de 35 euros nos saldría más de una gratis el windows 10 además es actualizable si quieren por ejemplo no quieren actualizar pues pueden comprar el windows 11 ya 13 63 y si compran lo mismo más licencias pues les saldría más barato luego tienen también los office desde el 2021 que tienen 28 con 95 una licencia o si compran más de una pues por ejemplo cinco licencias se ahorrarían prácticamente una licencia y media luego office también tienen más antiguos el que ustedes quieran incluso para mac y luego los bundles que son la mezcla de windows y office por ejemplo windows 11 y office 2021 38 con 99 y lo pueden combinar de la manera que ustedes quieran les voy a dejar en las tarjetas del vídeo todo el proceso por si no saben cómo hacer la compra con los vídeos semanal bueno más bien mensuales que están también en el canal bien pues les recuerdo kiss fans licencias de office pues como ven muy baratas legales y de por vida bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues si accedemos por photoshop podemos coger la imagen que queramos yo he cogido esta que la he cogido de pizza by y lo primero que voy a hacer es que voy por imagen me voy a ir a tamaño de imagen y la resolución le voy a cambiar de 72 a 150 y vamos a hacer una cosa por si nos deforma la imagen donde pone aquí pone por aproximación le voy a decir conservar detalles 2.0 y le doy ok viene ahora la imagen me sale un poco más grande pero la ajusto y de esa manera no tendría problemas bien le quitamos el candado a la imagen para empezar y lo primero que vamos a hacer es una capa de relleno y ajuste de blanco y negro ponemos aquí blanco y negro y para preservar estas dos partes lo vamos a juntar todo pero en un objeto inteligente seleccionamos ambas capa de abajo botón shift el que está encima del control y abrimos el menú y le decimos convertir en objeto inteligente perfecto y ahora lo que vamos a hacer es una capa nueva encima de donde estamos pues le doy a capa nueva y la tendríamos sin ningún problema bien volvemos por el menú de edición y vamos a ir donde pone rellenar y lo quiero rellenar con un 50% de gris que lo tengo aquí abajo entonces lo tendría lo demás lo dejo igual y le doy ok y voy a hacer también objeto inteligente esta capa que rellenado de gris pues lo mismo por el menú y le digo que quiero convertir en objeto inteligente perfecto continuamos bien vamos a asegurarnos que tenemos el color negro de primero y el color blanco de segundo pueden darle a la tecla d para hacerlo o también podrían darle aquí para intercambiar bien entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a filtro estando en la capa que estamos del gris galería de filtros y vamos a buscar la opción en este caso sería bosquejar y dentro de bosquejar vamos a ir a modelo de semitono que sería este que ven que como nos hacen ya unos puntitos pero lo vamos a ajustar un poco vamos a poner que los puntos el tamaño sea 4 para que se vean mejor aquí podemos hacer esto un poco más pequeño para que se vea toda la imagen pero bueno nos va a dar igual y en concreto el contraste se lo dejamos en cero y le vamos a hacer otro efecto pero aquí sin salirnos entonces le damos a este botón de más nueva capa de efecto él repite el modelo de semitono pero yo se lo voy a cambiar por una opción que pone aquí bordes rasgados le digo bordes rasgados ahí nos sale ya y lo único le vamos a poner unos valores equilibrio de imagen lo dejamos en 25 suavizado en 11 y el contraste lo dejamos en 1 y le vamos a dar ok bien ahora lo que vamos a hacer es ir a filtro distorsionar molinete y en molinete esto lo vamos a poner al 100% sería bueno tenemos que escribir pues un poco complicado ajustar entonces le digo hay 100 más o menos por ahí y le digo ok entonces ven como hace como una especie de giro que es lo que nos interesa vamos a cambiar el modo de fusión de normal lo vamos a cambiar a mezcla definida y entonces ya ven como ahí empieza a salir lo que estábamos buscando para que sea más definido todavía vamos a ir a tamaño de imagen que habíamos estado antes imagen tamaño de imagen y lo que vamos a cambiar es en vez de estar en píxeles nos vamos a porcentaje aquí tenemos 100 vamos a fijarnos que en la cadena esté puesta para que nos salga bien el efecto y le vamos a cambiar la anchura de 100 a 200 tienen que cambiar ambos a la vez y le doy ok evidentemente ahora esto va a salir vamos a esperar a que nos lo haga igual sale más grande pero lo ajustamos con la mano para verlo entonces como ven ahí ya me empieza a salir lo que estaba buscando bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a activar la capa de abajo del todo que era la imagen que es esta y me voy a ir a imagen ajustes que lo tengo por aquí y sombras e iluminaciones entonces con sombras le voy a dejar el valor este si le sale por defecto es el que queremos simplemente 35 para volver a recuperar porque teníamos muchas sombras entonces le dejo así simplemente la primera en cantidad la de sombras 35 lo demás me da igual le doy ok bien y ya vamos bien encaminados que vamos a hacer ahora nos vamos a poner en la capa de más arriba y lo que vamos a hacer es una capa de relleno y ajuste con la primera opción color uniforme y vamos a poner un color que si yo se lo digo en nomenclatura de página web que saben aquí abajo entonces vamos a poner 0 de españa número 3 de dinamarca 0 y 0 y le voy a dar ok bien entonces claro el color está sólido o uniforme y lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión de normal lo voy a poner en trama este sería entonces ya ven que va saliendo ese efecto de color de papel moneda que estábamos buscando podemos probar otro color lo que más nos guste a nosotros bien último paso pues vamos a juntar todo en una capa como hacemos siempre de qué manera combinación de teclas que es tecla control pulso tecla control más tecla alt más tecla shift que a veces ustedes no saben cuál es la tecla shift la que está encima del control y la letra e y entonces ahora como ven me queda la la opción de que él me ha juntado todas las capas aquí ahora puedo elegir dos opciones quedarme con esta última o quedarme con esta digamos que la que más nos guste en la más cercana a lo que buscamos realmente es esta entonces ahí en principio no tendríamos ningún problema pero podemos quedarnos también con esta al juntarlas todas entonces ustedes elegirían la que más les gusta bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida a la anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo